Bueno, buenos días a todos. Vamos a agradecer a la biblioteca esta oportunidad que nos da de exponer este tema que nos trae hoy, a TV Comunicación por la ayuda que nos han prestado con las fotos. Gracias. 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 La segunda etapa. La segunda etapa, el auténtico invento de Juanelo está constituida por las torres de cazos oscilantes que vierten el agua de uno a otro para conseguir sucesivos incrementos de elevación. Los tirantes. Los tirantes y forzantes describen una trayectoria quebrada siguiendo el perfil del terreno. En la base de cada torre transmiten su movimiento a un mecanismo que lo convierte en oscilante vertical moviendo los cazos arriba y abajo. Además, introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Además, introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Este mecanismo también transmite el movimiento general oscilante al siguiente módulo de tirantes y forzantes, ajustándose cuando es necesario a los cambios de pendiente. El contrapeso actúa sobre una leva para asegurar la completa parada de los cazos cuando sobre ellos no actúa el mecanismo de tirantes y forzantes por la intencionada holgura del mecanismo de transmisión. sollten en general seaerk파 del piso wahrاءlas quebrada meplan laera hasta el contraste. Preoc講a la nueva línea del agua. Encontrable mi potsabotero, cuando dejamos olmayahas. Habeca poco esta media estaba detrunta cualquier vezo. Falando con esto yerba firstara es como supera. Contrapaudamos todos los coeleños de los cazos. La pieza de cierre de la parte superior de las torres es fundamental para el funcionamiento eficiente del mecanismo de cazos oscilantes. Juega el mismo papel que la clave en un arco de mampostería. El mecanismo de la base de las torres no sirve para los cambios de dirección en un plano horizontal. Esto se resuelve mediante unos tornos y dos cuerdas que aseguran la transmisión del movimiento y el mantenimiento de su amplitud. Las pruebas de funcionamiento del artificio realizadas en 1569 permitieron comprobar que el caudal de agua suministrada era de más de 18.000 litros al día, superior en un 50% a lo estipulado en el contrato firmado entre un representante de Felipe II, la ciudad de Toledo y Juanelo Turriano. Juanelo murió en 1585 y los artificios comenzaron a fallar hacia 1604, deteniéndose definitivamente en 1617. Los últimos restos de la obra civil fueron volados en 1868. Y aquel, ¿quién es que con osado vuelo a la casa del rey le pone escalas? El tajo que echó ícaro a Juanelo, Dédalo Cremonés le pidió alas y teniendo después al sol el tajo, tiende sus alas por allí debajo. Luis de Góngora en Las firmezas de Isabela. Vamos a comentar, va a ser muy fácil, pero vamos a ver los precedentes en Toledo, porque Toledo es muy bonita la ciudad, pero está encima de una piedra de granitos y no hay manera de hacer pozos en la ciudad, porque el arco está, lógicamente, a la altura del nivel freático, que quiere decir por donde se río, un poquito más abajo, y por tanto en Toledo lo que hay es alquiler, pero pozos, excepcionalmente dicho, no hay porque no puede haber agua. Los arquivos de Toledo, que en esos sí, hay unos cuantos, que eran los techos en el granito de Toledo, que se hacía un agujero y se llenaba de agua, pero se llenaba de agua, pues en el siglo XX, cuando tenía el topón, más de una casa de Toledo, se almacenaban los actives antiguos hechos en las casas. Hay un ejemplo, porque donde vivían mis hermanos y yo con mis padres, hay un, en la calle, frente al miradero, y seguro que además está, porque cuando se hizo el edificio que hay ahora nuevo, pues seguro que se ha respetado. Si había un recíble de eso de piedra, no. Bueno. Entonces, vamos a ver, vamos a contar rápidamente los precedentes de los sacrificios del Toledo, porque el Toledo, lógicamente, el problema del agua ha sido eterno, porque no, no hay manera, es muy difícil, subiendo a destaco, porque hay un nivel muy alto y arriba, con mucho que se quieren hacer pozos, no, no hay ningún pozo del Toledo. Entonces, hay aljibes, son agujeros hechos en la tierra para agotar el agua, son agujeros concretos, y que no hay organismo. Bueno, entonces, esto es un resumen de los precedentes del artificio en Toledo. Hay, y eso lo hemos visto todos, entre el año, entre el año, entre el año 50 y el año 100, por el cual se llevaba el agua al torredor, desde la zona de los montos que quedaron por esa parte, donde estaba la academia de la cultura. Hacia el año 350-400, siglo IV, dejó de funcionar ese acueducto. Y luego ya se quedó con lo que quedan ahora, quedan unos trozos de piel. Ya en el siglo XVI, se hicieron varios intentos. Ahí están puestos, seguramente, que nosotros. Están los que yo he encontrado, buscando los archivos. En el año 26, un marqués descendente intentó subir el agua del Tajo, que se ríe a Toledo. Unos años después, mientras Sebastián Navarro, tampoco. En el año 65, en el año 65, hay un contrato entre el ayuntamiento de Toledo y el cuaderno cubriano. Por el cual, cuaderno cubriano, se compromete a que el agua del Tajo suba a Toledo. Se compromete y lo cumple. Lo cumple porque en el año 68 hay ya agua. Es verdad que el regalo del rey. El rey, entrando por la ventanita que podemos ahora mismo ver en un torreón del torreón que da esa parte del río, con una ventanita completa, porque hay dibujos que se entran sin ninguna duda, ¿no? Ahí empezó a subir agua, desde el río al palacio de Felipe II, en el año 2568. Ahí es cuando empieza. Había un contrato entre el ayuntamiento y el cuaderno cubriano, pero la verdad es que lo que pasaba es que, como el agua que subía al palacio se lo quedaba todo el rey, porque tampoco subía tanta, pues claro, el ayuntamiento se negó a pagar y el cuaderno, pues no pudo cobrar. Con eso, se hizo un segundo artificio para ver si se arreglaba algo, tampoco se arregló gran cosa, pero bueno, alguna agua debía quedar para la ciudad con el segundo ingenio, que como se dice ahí, funcionó, empezó a funcionar 15 años después que el primero. Los dos cruzaban lógicamente la muralla por la zona que podemos señalar, con notable precisión, precisamente por los restos de muretes de ladrillo, que se ven que pertenecen a esa época y que señalan claramente el sitio de la muralla. O sea, grabamos, puedo asegurar que nos ponemos, marcamos la muralla por donde cruzaba el artificio de Juanero. Permitieron hacerlo porque los diferentes agúferos, porque después se atacaban anteriormente. Entonces, eso se hizo y en 1568 empezó a subir agua al Palacio del Perro. En el año 75, como se quejaban porque en Toledo no llevaba el agua, pues se hizo un segundo contrato y se hizo un segundo ingenio. El problema prácticamente siguió casi igual, porque en Toledo el agua de las casas al final venía de la lluvia o de la que se subía como ricos del medrillo, los azacanes, que ese es el nombre, por eso se llama el azacanes. Así se resolvió el problema. Entonces, el segundo ingenio empezó a subir agua también a la Alcázar, al mismo sitio, en el año 81. Y aproximadamente, un cuarto de siglo después, 25 años después, en el año 87. Unos treinta y tantos años después, dejó de subir el agua por los dos y se avalió el artificio. Esa es la pelea de Toledo con el agua. Por eso en la ciudad de Toledo hay muchos alfibes del subsuelo que hoy, supongo que no se utilizan para nada, pero están. Alfibes que son, con todos los hechos, en la tierra, son normalizados. Entonces, en el 17 ya no hay. ¿Cómo era el artificio de Juanel, que efectivamente consiguió subir agua al palacio de... a la Alcázar, que era entonces un palacio que utilizaba Felipe II. Bueno, el primero que trabajó ese tema a fondo fue la de Ibao Reiki, un italiano que es el que hizo lo que ahora se puede ver en la Diputación de Toledo. Esa maqueta es visitable, si no va a la Diputación, es visitable y, además, permiten generalmente que se muevan las ruedas con la mano. Y, en todos los casos, se ve cómo funcionan y cómo no la ponen agua. Eso sí, pero es como si hubiera agua, iría subiendo el agua. Es una maqueta que se hizo de acuerdo con un italiano, el de Ibao Reiki, y que, bueno, pues con la información que tenían, era todo lo que se pudo hacer. En la web, que hemos visto antes algunas películas, está hecha con la misma idea, pero se han hecho cambios, como por ejemplo cambiar los casos, porque los casos, con un tema que ahora enseguida comentaremos, sabemos exactamente cómo era. Y eran como el de esos que ven ahí, hay un hecho de aluminio, o sea, exactamente igual que ese, pero del atón. Es decir, en lugar de ser blanco, era del atón, el marillero. Así eran los casos que tenía la Diputación Toledo, desde el río hasta el alcázar. Una parte de torres, como esta imagen que vemos aquí, en la parte del río, y justo al llegar al alcázar, para subirla los últimos metros de altura, hasta la ventanilla por la que entraba, que es la primera ventana que hay en el alcázar, que está por encima del patio. Y, por tanto, permitía que el agua llegara a los acosentos verdes. Estamos hablando del palacio, el palacio que no se vive en aquella época. Entonces, en la web hay un vídeo que habéis visto. Ahora, ¿por qué ahora decimos que era así, pero solo en una parte del recorrido? Ahora veremos en qué parte. Pues lo sabemos gracias, alguna ventaja tuvo que tener, a una epidemia de peste que hubo en Portugal en 1598. Cosas que tienen. En Portugal hay una localidad, que quizá alguno de ustedes conoce, que es Ébora. Está más o menos en el Portugal interior y a la altura de Extremadura. Ahí está Ébora. Bueno, pues había una epidemia de peste en Portugal. Y, entonces, la ciudad de Ébora se encomendó a la Virgen de Guadalupe, que el marido de Guadalupe está en España, está en el otro lado, pero queda cerquita de Ébora. Son vecinos. Y, entonces, la ciudad de Ébora se encomendó a la Virgen de Guadalupe, asegurando que, si la ciudad celebraba de la peste, lo que harían era visitar una comisión oficial al monasterio de Guadalupe para darle a la peste. Entonces, no sé si se sabe si por esa encomendación o porque se aislaron lo suficientemente de prisa, el caso es que la ciudad se libró de la peste. Y, entonces, en 1604 organizaron el viaje que habían prometido a un monasterio de Guadalupe. Entonces, eso lo presidía el Chantre. Chantre es el nombre del maestro del coro, lo he puesto ahí, ¿no? El Chantre de la Catedral de Ébora. Y fueron, entonces, a cumplir la promesa que había dicho. Está Mesequita Ébora de Guadalupe. Se quedan seguidas. Pero la comisión, ya que se habían puesto a caminar, dije, vamos a ver otra vuelta. Entonces, se recorrieron media España, visitando cosas. Y, bueno, el caso es que uno de los que viajaban con esa expedición era un sobrino del maestro del coro de la Catedral de Ébora, eso dicen los papeles, ¿no? Y iba a una cognitiva, señaló a la cognitiva, para ir escribiendo todo el detalle de lo que iba viendo la producción. Entonces, en 1704, falta. Al volver, bueno, fue lo que fue todo escribiendo todo eso, y eso es lo que nos ha permitido. El documento que escribieron a mano de esos señores, que ahora veremos algo más, y más en el ver, ¿no? Nos ha permitido saber lo suficiente del artificio como para poder hacer, entre otras cosas, lo que hoy vamos a presentar. Gracias a eso, ¿eh? Entonces, en 1604 se hizo ese diario. Y se escribieron una relación pormenorizada de todo lo que veían. Y de aquí hemos sabido lo que ahora vamos a ver. Lo que vamos a tratar de demostrar es que el modelo de RETI era cierto, era algo muy parecido a lo de RETI. Y ahora, hoy, le haríamos una serie de cambios porque sabemos más, incluso lo sabíamos cuando se hizo la maqueta de RETI. Pero no lo hicimos todos, hicimos alguno. Yo personalmente intervino en eso, ¿no? Como en la maqueta que hemos visto hacer los cazos cuadrados. Cuando RETI, si se hubiera preguntado, era que eran cazos redondos. Pues no, pues eran cuadrados. Es que un paisano lo explica y además toma las medidas y nos permite elegir que un modelito que van a ver ahí, cuando terminamos de cerca, que está hecho de aluminio, solo uno de los cazos, que es mucho trabajo hacerlos todos, pero solo uno tiene la forma que tenían los cazos. En vez de ser de aluminio, eran de ratón. Pero eran cazos que no eran un cazo y un mango con un tubo, no. Eran cazos que tenían como un canal pegado y al final terminaban en un tubito para meter el cazo que seguían. Pero eran cazos así, porque uno de los señores, el sobrino del jefe del coro, de Débora, fue y el tío lo fue apuntando en portugués. Esos documentos los hemos encontrado después y estuvimos viendo los originales que están en el... Pues no recuerdo si es en Simán, en uno de los dos están esos dos. Eso nos permite hoy, asegurar con razonable certeza, casi demostrar, diríamos, que este es el perfil que hay entre el río, aquí abajo, en la esquina, y la ventana de la torre de la catedral por la que entraba el agua. Entonces, si sacamos un perfil topográfico, veremos que la parte del río, aquí, hasta el diario del Carmen, donde está el convento del Carmen, ¿no? Eso tiene una pendiente prácticamente de 45 grados, un poquito más. Después, es relativamente plano en toda la subida hasta llegar a la zona del diario de Santiago, que existe allá en la zona, ¿no? Y luego, para seguir todavía más plano, en el último trozo, con una inclinación mucho menor, ahí los ángulos, los ángulos que se ven ahí son... El ángulo es real, es esa la pendiente que tiene. Incluso ahí están los datos de los grados. En esta parte de aquí, hay una pendiente de unos 15 grados, en esta parte de aquí, el verde no llega a 8 grados, y, sin embargo, aquí es casi de 45 grados, y en la entrada a la caja es de algo más de 30 grados. Entonces, tiene mucha lógica que aquí hubiera torres y que aquí hubiera... ¿Y por qué decimos que tiene mucha lógica? Pues por qué hay un paisano que lo ve cuando todavía está y lo cuenta. Y entonces dice, lo cuenta y lo dibuja. Es decir, en esa excursión que hicieron los portugueses cuando no tuvieron peste, entonces recorrieron media España. Y dentro de esa media España hicieron una visita a Toledo. Y entonces, el que iba tomando nota, el sobrino del jefe del coro, lo escribió y hemos tenido, usted y yo, la oportunidad de tener esos documentos delante, los auténticos. Los han dejado, están en el archivo de la RAE ahora mismo. Entonces, ahí hay una descripción que hace el sobrino del maestro del coro, que lo escribe y hace un dibujo. Y hace un dibujo, que es este que se ve aquí. Esta es una fotocopia del original. Hace este dibujo de aquí. ¿Y qué dice? Dice, él describe una torre en la cual hay, aquí se ve, hay unos cazos, que son estos, aquí hay pintados tres cazos por aquí, dos por aquí, cinco cazos, que tienen en estas verticales centrales, el punto de giro, sobretene ese punto aquí, y que tienen aquí unas barras de hierro. Esto de aquí, que se ve aquí, estas líneas, estas dos líneas, son unas barras que unen unos cazos, los cazos de un lado y los cazos del otro. Es decir, que cuando esas barras van arriba y abajo, hay, cuando sube la barra esta de aquí de la izquierda, esta barra, cuando sube, estos cazos de aquí suben. Y cuando baja, estos cazos bajan. ¿Y esta otra barra de aquí? Cuando baja, estos cazos bajan y cuando suben estos cazos suben. Todos los cazos giran sobre el mismo sitio. Es algo muy parecido a esto que quizá vean aquí. Esto que se ve aquí, esto del centro está quieto y estos dos laterales son los que se mueven. Este cazo, coge el agua que está aquí, cuando esto se mueve así, la abierta por aquí en el siguiente, cuando esto vuelve a ser así, sube. Me parece que se ve, se ve fácil. Bueno, pues esto, esto es lo que escribió, lo que dibujó y escribió este sobrino. Y que lo que dio bien a que la de Claude Rettig sintiera, bueno, no estoy seguro de que la de Claude Rettig conociera esto. Pero, en cualquier caso, es una muestra de lo aceptado que estaba Rettig cuando dijo que eso era así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además de dibujar esto, escribió un par de cosas. Dijo, esta misma invención, esta que está aquí dibujada, que la he explicado de la manera que yo lo he escuchado, es lo mismo que va por delante cuando el ingenio no va tan vertical y se acuesta en el cerro. Es decir, dice que el ingenio se acuesta en el cerro. Es una torre como esta, que hace así, pues es complicado acostarla, porque si usted la acueste, pues deja de funcionar, entonces la puerta ya no funciona, pues no se puede acostar. Hay que entenderlo eso en plan figurado. O sea, cuando el ingenio se acuesta en el cerro, ¿qué quiere decir? En lugar de ir muy vertical, más acuesta en el cerro. Dice, cuando podemos practicar, es lo mismo. Dice, pero tienen por diferencia que los caños son más largos, los caños son los tubos, por donde va el agua, y las barras de hierro son de trozos sumidos unos a otros. Eso, si se intenta mantener una estructura vertical, es imposible de hacer. No hay manera. Pero, si lo que uno hace, dice, bueno, y también dice que para que haya tiempo para que pase el agua, dice que en los cazos, hay una media rueda cortada, hay una media rueda, es la explicación que da. Dice, de modo que cuando pasa el palo por la media luna, los caños no se pueden mover. Es decir, están quietos. ¿Para qué? Para que tengan tiempo de verter el agua en el otro. Vamos a ver, ya acostumbramos, nos vamos a olvidar de esto, y vamos a ver cómo funcionaba cuando se acostaba en el cerro. En el modelo vertical es este, supongo que lo ven, lo ven bien, ¿no? En el modelo original, esto de aquí eran barras de hierro, no de madera. Pero eran barras de hierro, y eran... Cuando esto se encuesta en el cerro, pues no hay manera. Pero, sin embargo, si vemos, y no lo hemos puesto aquí, pero si vemos libros de la época, hay libros de la época donde dan pistas, donde dan pistas de cómo se hace eso. Porque hay imágenes de una torre muy parecida, prácticamente igual que las que hay ahí, y hay otros que son algo mucho más parecido, casi idéntico, a lo que se puede ver así. No sé si lo ven... Se ha caído ahí el... Eso es para que no se vea un truco que tiene, porque como no hemos podido entrar en el río... No, pero es verdad, no sé si. Si hubiéramos podido entrar en el río hubiéramos traído. Pero como no hemos podido, le hemos tenido que poner un motorcito aquí, para que haga el mismo efecto. Entonces, cuando se tumba una torre, cambian muchas cosas. Para cambiar esa torre que hemos visto, que viene a ser esta que viene aquí, no basta con decir, bueno, pues los callos... Tiene como consecuencias exactamente lo que se dice. Se dice que los callos son más largos y tienen mucho sentido. Esto es bastante más largo que esto. Esto es bastante más largo. ¿Por qué? Porque al estar en una pendiente, debes hacerlo lo más largo que se pueda para ir ganando altura cada vez más, ¿no? Pues dice que... Y dice también que las barras de hierro, estas que se unen por aquí, son de trozos unidos unos a otros. ¿Por qué van a hacer barras de hierro de trozos unidos unos a otros? Pues porque son demasiado largas. Lo tienen aquí. Si miran que las barras de hierro, aquí, en un modelo como este, son cortitas, son de este tamaño, mediendo un centímetro de cinco o seis centímetros, cada vez cada uno diez, por cinco o seis centímetros, sin embargo, aquí, en un modelo como este, son así de largas. Para hacer esto, lo que hemos hecho ha sido tratar de recuperar toda la información que pudo manejar Cuadero Turiano. La información que él pudo manejar, entre otras cosas, hay un libro que él pudo tener perfectamente, porque tenía acceso a la gente importante, ¿no? Y hay un libro de su época que explica distintas maneras de su vida. Y hace dos dibujos. El mismo libro hace dos dibujos. Uno, que es una torre, y otro, que es algo muy parecido a este. Hace los dos. No hace uno solo, hace los dos. Entonces, ¿qué hemos hecho? A ver si lo conseguimos poner aquí, un perfil del recorrido que tenía el artificio en su momento, cómo era ese perfil. Y sobre ese perfil, vamos a tratar de explicar que, en la parte central, es decir, en la mayor parte del recorrido del artificio, quitando justo la entrada al torreón del Alcaza, que es un trocito corto y que tiene que subir hasta la ventana que está por encima, la primera ventana que hay por encima del nivel del paro. Y, en la parte del río, también es muy pica, hasta que se llega a la muralla. Pero ya, después, entre la muralla y el Alcaza, la pendiente es mucho menor, mucho menor. Por eso, estamos en condiciones de asegurar que, en esa zona, es decir, una vez que se cruza la muralla y hasta casi llegar a la Alcaza, donde hay que poner otra vez un par de torrecitas para subir a la ventana, ahí lo que había no eran torres, sino otro mecanismo. Como hay unos señores que lo visitan cuando está funcionando y lo cuentan, pues, así es fácil. Si Vete hubiera tenido esa información cuando lo hizo, pues, no hubiera tenido ninguna diferencia. El río está aquí, la ventana de la Alcaza está aquí. Aquí están todas las medidas tomadas sobre el suelo, las distancias que hay en horizontal con los ámbulos. Aquí hay un ángulo de algo más de 40 grados. Allí, al final, también más de 30 grados. Pero, sin embargo, en toda esta zona, estamos entre los 16 grados aquí, al principio, aquí baja a 13 y aquí baja a 8. Es decir, que es algo mucho más claro. Sin embargo, si cogemos los papeles que Juanelo pudo tener, porque tendría acceso a la Biblioteca del Rey, y ese documento estaba, o esa información está allí, ¿no? Entonces, se veía que lo que había en ese resto era algo más, muy parecido a lo que ven aquí. Yo diría que casi igual que este. Incluso en medida, porque está hecho para que cuadre con las distancias que hay aquí en el plano, entre este punto de aquí, que este es el llano del Carmen, aquí está el llano de Santiago, y aquí está el llano de Pagones. El llano del Carmen, no sé si esos términos se usan ahora, pero los hemos sacado de la documentación de la época. Llano del Carmen, lógicamente, porque el convento del Carmen está aquí. Entonces, esta es una zona plana. El de Santiago, más arriba, aquí están las cotas todas, y el de Pagones. Entonces, alguien que lo ve, dice esto que hay aquí. Dice, esta misma invención acaba de dibujar esas torres, que es el mecanismo que hemos visto. Este, exactamente este. Acaba de pintarlas ahí las dos. Los tazos, estas son unas barras de hierro que los unen. Estos son los puntos en los que giran, y este está en una posición, estos están así, y estos tres después de girar. Porque esta barra de hierro está bajada, está subida, entonces toma esta posición. Se ve en el que, me parece que lo vemos. Lo vemos todo. Y dice, el que lo ve, escribe exactamente eso. Dice, esta misma invención es la que va por delante, o sea, más arriba, de la parte del río, de la muralla, cuando el ingenio no va tan vertical y se acuesta en el cerro. Dice, solamente tienen por diferencia que los cabios son más largos y las barras de hierro son de trozos unidos en un chavo. Eso parece que no es mucho, pero les puedo asegurar que es mucho si se medita sobre él. Es muchísimo. Podemos asegurar, con relativa firmeza, que lo que había en gran parte del recorrido, en todas las zonas que no era ni pegado al río ni pegado al Alcazar, era muy parecido a esto que me tenía. Esto es otra observación interesante. Y es que dice que hay un palo que pasa por la media luna. La media luna, etc. Entonces, ¿ese palo y la media luna cuál es? Pues luego lo podrán ver aquí. Si en el mecanismo que es parte de la base de una torre, cuando es una torre, esto de aquí es exactamente igual cuando hay una torre. Lo único que en vez de ponerse esto aquí, esto se pone en sí. Pero funciona todo exactamente lo mismo. Entonces, la media luna, hemos pensado que el sitio donde tiene mucha lógica ponerla es precisamente en este mecanismo, y luego lo podrán ver aquí de cerca, en este mecanismo que girando aquí, lo podemos hacer girar. Que cuando esto gira, marca cuando los cazos se paran y cuando los cazos arrancan. Porque hay un palo, lo verán por aquí, que pasa por la media luna. Cuando pasa por la media luna, precisamente los caños no se pueden mover. Luego lo verán de cerca. Cuando pasa, no. Pero cuando llega a los sopes que tiene la media luna, entonces es cuando los arrastra y mientras están quietecitos. A pesar, si se fijan, de que cuando los cazos se paran, el mecanismo que viene del río sigue funcionando, sigue andando. Pero ahora mismo están parados y eso está funcionando. Y ahora se ponen en marcha. Entonces, tiene mucho sentido que sea una media luna o una media rueda. ¿Por qué una media rueda? Porque entonces, que lo conocemos todos, las carretas usaban ruedas de madera macizas. Las carretas no llevaban radio. Eran ruedas de aproximadamente 70 centímetros de diámetro, 60-70 centímetros, relativamente pequeñas. Entonces, esas ruedas, Juanelo, que además él subcontrató todo lo que pudo, pues lógicamente se las encargó a cualquier carretero. Te digo, oye, haz una rueda de este tamaño. Entonces, esa la hemos puesto aquí, una media rueda, porque ese mecanismo, además, primero cumple, luego lo verán cuando se acerquen y lo ven funcionando. Cumple que cuando el palo motriz, que lo verán aquí, es un vástago que sale de esta pieza, cuando pasa por la media rueda, por el borde, no se mueve nada. Está quieto. Los cazos están quietos. A pesar de que el mecanismo se sigue moviendo, como es natural. Este no puede parar porque esto lo mueve el río con una rueda de agua. Entonces, la media luna, aquí la tienen. Esa es la media luna. Y verán encima el palo que pasa por la media luna. Pero pasa, pero como pasa por el borde, pues la media luna no se mueve. Pero en cuanto llegan los topes, con lo cual, este módulo, que sería, cada módulo sería, tendría, por lo tanto, así más largo. Llegaría hasta aquí. Y luego habría otro exactamente igual. Una base como esta. Y luego, esta base de aquí, lo que hace es, a través de otros mecanismos puestos de este tipo, ¿no? Este tipo son los tirantes y forzantes que se usaban. Lo verán aquí en el mecanismo. Esto es lo que, a lo largo de todo el recorrido, venía desde el río movido dos ruedas, y esto seguía hacia el lado. Es decir, seguía por aquí arriba, y cuando venía aquí, pues había otro como ese. Otro como ese, que otra vez, tenía una serie de cajas. ¿Qué permitía? Pues permitía que cuando había un problema, se arreglaba el desajuste aquí, pero no se desajustaba todo lo demás, se ajustaba aquí. Con el mecanismo de la media rueda, se ajusta muy bien, porque se desplazan los topes, y se puede hacer que empiecen antes o empiecen después. Y eso se hace independientemente en todo el recorrido. Lo cual es algo que, como no se hiciera así, sería imposible ajustar la máquina. Pues se ha desajustado aquí, porque, por lo que sea, porque la madera se ha levantado más, como que un soporte ha fallado, o por lo que sea. Es una frutería y te afecta a todo el mecanismo, y no hay quien lo ajuste. Pero, sin embargo, si se usa la filosofía que ya se usa en las torres, que es que cada torre se comunica con la siguiente, pues aquí, cada zona del plano inclinado, luego le sigue otro igual, pero yendo por este lado de aquí, un mecanismo de este tipo, que va por aquí, por detrás de esto, que lo hemos puesto para que esto se vea más claro, ¿no? De manera que la potencia del río, la energía del río, se va transmitiendo por aquí, al lado. Llega al módulo siguiente, pues se pone otro chisme igual que ese, que equivale a la base de una torre. No sé, me parece que es facilito, y sobre todo es que en la época eso se hacía divinamente, se hacía muy bien, porque era lo que trabajaba. Y Juarelo casi seguro que lo que hizo fue encargar las medias ruedas a cualquier carretero de aquí de Toledo, y más explicándole al carretero que estaba trabajando con Ré. O sea, como para decirle que no. Es decir, creemos por eso, que esas afirmaciones que se dicen aquí, se dicen, ¿eh? Que esta misma invención, esta, es la que va a comunicarse, se acociona el cerro, y pone estas diferencias, está diciendo que es esto que estamos viendo aquí. Porque es la manera de acostarlo. Así se ha acostado, cuadra las barras de hierro, cuadra la media luna, es que cuadra todos. Aplausos. 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 Ahora, si nos tienen que ver de cerca, se puede ver de cerca. Aplausos. Le vamos a poner más rápido para que se vea más fácil. ¿Eh? Aquí podemos jugar con el río y hacerle que vaya más rápido. Ahí lo pueden ver, pueden observar en la zona de aquí, un palo, que es el que, cuando se mueve por la rueda, no se mueve nada, le he puesto más rápido, ¿eh? Esto si se ve más lento, se ve mejor o peor, etc. Pero aquí lo tengo. Esta es la media rueda, la media rueda, que Juanelo encargó un carretero seguro, le dice que voy de parte del rey por ser la regala. Y entonces, el palo que viene aquí, este mecanismo, es el que sigue por aquí. Lógicamente, es un mecanismo que es este. Esto sigue por aquí, para cuando llega aquí arriba, pues, le monta otro igual que ese. Como si fuera una torre, en vez de ser un módulo de torre, es un módulo horizontal. Cualquier duda pregunten, que no hay ningún problema. la visión general de un tramo, ¿no? Un tramo, sí. que está... Es un tramo, para las zonas, que no están verticales, que es la mayor parte del recorrido, exceptuando, hay que quitar, del río, a la cuesta de Doce Cantos, en Toledo, que es muy pendiente, y luego, al final, para entrar en la torre del Alcázar, otro trocito chiquitito, un par de torres, para subir hasta la ventana del Alcázar, que desde fuera, parece que es una ventana del primer piso, pero es la primera que está por encima del patio. Entonces, que era por donde entraba el agua, según los dibujos que había de la época, lo que escribieron. Y aquí venía el movimiento de la... Aquí venía el movimiento de los tirantes y fortantes, que aquí enchufaban a donde correspondiera. Aquí, si venían de abajo, podían venir así, como si estuviera esto enganchado aquí. Ajá. Venían de abajo así, giraban, se paraba un ratito, para que descargaran los... los cazos, el agua en lo siguiente, y esto entonces se movía, así. Vale, y aquí el mecanismo necesario de parada, para que caiga el agua, tiene pinta de ser esa media luna. En la media luna. En la media luna. Porque eso permite, de una manera muy sencilla, mover, moviendo estas piezas, se ajusta, si las movemos hacia atrás, se retrasa. Si movemos, si espaciamos más, da más tiempo. En fin. Y aquí, sobre todo, una persona que lo ve, dice que cuando pasa un palo por la media luna, los cazos no se pueden mover. Y cuando llega a unos topes, que tienen puestos en la media luna, entonces, se mueven, y se ponen de la manera contraria, como estaban. Ahí se ve el palo, que pasa por la media luna, y los cazos no se mueven. Pero cuando llegan a los topes, entonces para el otro lado. De esa manera, tenían tiempo para verter el agua, cada uno en el siguiente. Luego, aquí hay un mecanismo de contrapeso. Aquí hay un mecanismo de contrapeso. ¿Para qué? Para evitar, apretando, para que cuando esto llega al final, el peso del agua que está en los cazos, no mueva el mecanismo. Esto lleva aquí una leva, que hace que con un peso aquí, que se puede graduar, sujeta los cazos en su posición, mientras... Ahora, cuando llega a los extremos, este peso, está apretando hacia abajo. De manera que ahora, no se mueve. Ah, pues no tiene agua todavía. Claro, ahora que ya ha cogido agua, y ya han vertido los cazos, entonces, vuelve a permitir, que los cazos se muevan. Cuando llega al otro extremo, aquí la misma leva, hacen que separen, que separen el mecanismo, sin que los cazos que estén cargados de agua, den marcha atrás, que es lo que tenderían a hacer, lógicamente. Ese es el mecanismo de aquí. Aquí está pintado por una simple leva, que si se levanta, que si se levanta, se ve que aquí hay una pieza de madera, con dos caras planas, y esta que apoya encima, y sube y baja, claro, ahora está subiendo, y cuando baja, es la que mantiene los cazos, para que no... para que no den marcha atrás. Y aquí, y aquí, de nuevo hay otro mecanismo, de cambio de dirección, puesto que el tirante y forzante, ahora tendría que ir hacia arriba, pues se iría enganchado, en esta... de aquí, siendo este ángulo, justo el que... requiere... Apoyado en estos ejes... Claro, en estos ejes, había un mecanismo, arriba le tengo, pero aquí, en estos ejes iban, seguía el mecanismo este, por todo el camino, haciendo desde aquí, iba... y seguía así, el movimiento, para llegar al siguiente... al siguiente, a la siguiente estación de subida, ¿no? Claro, porque iba por tramos, mecanismos de media luna... este aquí, arriba lo tengo, aquí, otro igual que este, este si se pone aquí, y ahora le ponemos... le pusiéramos aquí, una madera uniendo estos dos puntos, este, evidentemente, ahora estaría así inclinado, cuando este se para, este se para, y cuando este sube, pues este hace lo mismo, este sube, formando el ángulo, que requiera, de manera que estos, se enganchan en estos de aquí, cuando este se para, este se para, cuando este vuelve a andar, este vuelve a andar. Y ese conjunto, quizás... El conjunto sigue andando, por supuesto... Ocho cazos... Eso es. Hasta siguiente estructura, igual. Igual. Con media luna, y tal. Con media luna, otra media luna, y ya está. Y estos siguiendo por aquí, todo el camino. No. Para poder ajustar, las medias lunas, en cada tramo de ocho. Claro. Porque todo de golpe... Claro, claro. En cada tramo de ocho, o en cada torre, cuando eran torres, cada una de las torres, se ajustaban, porque si no, no había quien ajustara esto. Sí. No, doy fe, que hemos estado media hora, para ajustar, este tramo. Efectivamente. Con pequeños ajustes. Entonces, esto iba... Arriba tengo esta pieza hecha. Hay una pieza aquí, que engancha aquí, de manera que esta se mueve, justo con esta. Va moviéndose así. Bueno, yo creo que se ve bien. Vale. Aquí, esta se va moviendo así. Cuando esta se para, esta se para. Ahora, esa se mueve, pero los cazos no. Sin embargo, esto sí se estaría moviendo, por el mecanismo de la media luna. Y otra curiosidad. Sí. Las, las formas de cruz, aquí arriba, para agarrar... Estos... Eso lo nombraba... Estos son... Sí. Esto, en principio, no haría falta. Pero, ¿qué pasa si, si no se ponen? Que aquí se pueden sujetar, pero no se pueden ajustar. De manera que aquí es muy fácil, si tengo que inclinar un cazo más o un cazo menos, como en este, por ejemplo. En este está hecho, está hecho un pequeño añadido, de manera que el cazo está más... Claro, se mete una cuñita de madera, está ahí sujeta con un papelito, ¿no? Y lo mismo puedes hacer en el sentido contrario. Se puede poner en la posición que se quiera un cazo u otro, porque claro, todo esto iba al suelo y, en fin, las deformaciones propias de la madera, de las barras de hierro, en fin, de todo. Ahí siempre se ve que el mecanismo de tirantes y forzantes, que es este, no se para, salvo en el extremo, pero inmediatamente se pone a andar en sentido contrario y, sin embargo, los cazos están parados mucho más tiempo. todo el que cada tramo requiera. Eso se ajusta usando precisamente la media luna que describe el sobrino del maestro del coro, de Ébora. Ébora queda cerquita de Guadalupe, pero ya que habían ido a Guadalupe porque les habían... se habían librado de la peste, pues recorrieron media España, el maestro del coro, su sobrino y la comisión completa. Ahí lo que se observa muy bien es que cuando pasa el palo por la media luna, los caños no se pueden mover. Se pueden mover porque les está sujetando una leva. Cuando llega a los extremos, entonces los caños se mueven y se ponen de la otra manera. otra vez ahí. Los tirantes importantes funcionan y los cazos están quietos para que se pase el agua de uno a otro. Ahora ha venido el agua ahí, y ahora ahí, se va a caer al siguiente. Se espera el mecanismo. Y al final de cada tramo, como éste, que tenía un par de cazos más de los que hay, había otro igual con un depósito donde aquí hay un depósito de agua que es de donde la coge este cazo. Aquí. Y lo mismo, cuando el último de cada tramo vertía en el depósito de agua del que lo cogía el siguiente. Muy bien, fenomenal. Pues nada, cerramos sesión. Cerramos sesión. Toda la información está en el libro de Juanelo y su artificio. Sí. Ahí está todo absolutamente. Lo que yo ya no sé si queda. Gracias por ver el video.